Palabras más, palabras más, palabras menos Es lo que menos te puedo dar, es lo de ser A ver, tercer bloque de Palabras más, palabras menos Estamos con dos diputadas nacionales muy conocidas Vino Ibarra y Patricia Bullrich Están convocadas para hablar sobre la ley de tierras Salvo que alguna quiera hacer un comentario sobre lo que vimos recién Lo de Mariano Barrio, la pelea de Randazzo con los periodistas de la Casa Rosada Bueno, si con una primaria abierta Randazzo tiene esta soberbia Lo que va a hacer si tienen el poder absoluto La verdad es que está claro que el gobierno cuando se siente fuerte Abusa el poder, ataca, insulta a los periodistas Genera este tipo de conferencias de prensa Absolutamente señaladoras de aquel que escribió una determinada nota O que publicó una determinada información Es la lógica del gobierno A más poder, ¿no es cierto? Más brutalidad y más maltrato Y más... así que bueno, la gente tendrá que pensar un poco ¿Y Irma? No, yo creo que lo que la gente meritúa Es esto que finalmente pasa, que es la realidad Que escuchamos durante dos semanas Que había fraude, que había brutales irregularidades Que habían cambiado los números de las elecciones Y terminamos descubriendo que la gente votó lo que votó Que el baño de realidad la verdad es que vale la pena enterarse Y que esas cosas la gente las mira mucho La gente no le gusta que le mientan Y que le digan que hubo fraude y que hubo cambio de votos Cuando no lo hubo Y cuando además todos sentimos que cuidamos mucho en eso Esto que decías vos, Ernesto, recién, ¿no? Que cuando uno va a hablar de fraude Hay que tener mucho cuidado Porque está afectando algo que queremos mucho Que necesitamos mucho Que es las elecciones para garantizar quién nos gobierna Bueno, ley de tierras Proyecto de ley de tierras En realidad, para poner un poquitito de contexto Se cultivan, se siembra en la Argentina aproximadamente 30 millones de hectáreas Según quien haga el cálculo Hay entre 5 y 15 millones ya en manos extranjeras Y en proyecto se retoma el debate mañana Para poner un límite de aquí en adelante a esa propiedad Vilma Ibarra está a favor Patricia Bullich está en contra de esos límites ¿Por qué cada una? A ver, primero cuento No hay un solo proyecto, hay como 14 Un proyecto del Poder Ejecutivo Que se mandó la Presidenta este año Hay 13 proyectos más de la coalición cívica De la Presidenta del bloque de Patricia Bullich De Elisa Carrió Hay proyectos del radicalismo Hay proyectos del Frente para la Victoria Del socialismo, del sí De nuevo encuentro O sea que todos los bloques de alguna manera Buscan formas de regular La adquisición de tierras por manos de extranjeros ¿A qué se refiere esto? A regular precisamente algo que se establece Que es un recurso natural, estratégico y no renovable En un mundo donde la FAO piensa Nada, advierte que para el 2050 Va a estar aumentando el 60% de la demanda de alimentos Y que lo que, donde se están comprando tierras Precisamente haciendo la previsión de la producción de alimentos Es en África y en Argentina En Argentina y en América del Sur ¿De qué manera ponen el límite? Los distintos proyectos lo establecen Con distintas variables El del Poder Ejecutivo establece Por un lado un porcentaje total De las tierras rurales Que no va a poder estar en manos de extranjeros Nunca va a poder ser más del 20% Pero a su vez Cada uno De los extranjeros que quiera adquirir tierras No van a poder adquirir más de mil hectáreas Pensemos que hoy hay un millón de hectáreas En algunos casos en manos de una sola persona extranjera ¿Eso los obliga a vender a ellos? No, no en el proyecto del Poder Ejecutivo Que dice No es retroactivo Pero cualquiera que hoy tenga cientos de miles de hectáreas Cuando en ajene Si va a deber cumplir las normas O sea Que a largo plazo Se va a adecuar a las normas de la ley Pero si Proyecto por ejemplo De diputados de Orsolini Que establece cláusula de desinversión Radical de la Federación Agraria Radical de la Federación Agraria El proyecto de Lisa Carrió También establece cláusula de desinversión Y esto incluye Empresas No solo particulares Si no, claro Son personas físicas O jurídicas Extranjeras Patricia, ¿por qué? Si Lisa Carrió está a favor Presente de un proyecto Vos no Bueno, en primer lugar Porque el proyecto del Poder Ejecutivo Es bien distinto De la coalición cívica Pero El primer elemento que yo veo Es que es un proyecto Que va en contra de nuestra Constitución Este es un país Formado por gente Que ha venido de distintas partes del mundo La lucha por la tierra Ha sido siempre una lucha Que la hemos visto En la provincia de Entre Ríos En la provincia de Santa Fe Los gauchos judíos Es decir, hay una tradición Muy importante Respecto al tema de la tierra El proyecto del Poder Ejecutivo Dice que un extranjero Nunca va a poder comprar Más de mil hectáreas en la Argentina Si hay familias Que vienen a radicarse A nuestro país Y tienen hijos acá Uruguayos Paraguayos Que viven hace años No van a poder comprar tierras Entonces ¿Cuál es la lógica? Es una lógica xenófoba Es una lógica De que una familia Que venga a radicarse Chilena, uruguaya, brasilera O paraguaya Va a venir con un proyecto De especulación En todo caso Uno podría pensar Lo que han pensado Los uruguayos Que es bastante más Inteligente Que este proyecto Que es que por ejemplo Si hay proyectos productivos Que generan empleo Que generan impacto Tecnológico positivo Para el país Estos proyectos Pueden ser Analizados En la Argentina Hay empresas hoy Que están Administrando Con fondos De personas Extranjeros Que en vez de hoy Querer comprar Bonos del gobierno De los Estados Unidos O en vez de querer comprar Acciones De bancos O de lo que sea Invierten en producción En la Argentina Entonces Fondos de pensión De jubilados holandeses Fondos de Invierten En producción En la Argentina Eso es trabajo Para la Argentina Eso es capital Para la Argentina Eso es recurso Positivo Para la Argentina Brasil Impuso una ley Así Y ahora están Dando marcha atrás Porque Pusieron un límite A la compra De venta De tierra Por parte De los extranjeros En Brasil Y hoy están Con problemas Con la caña de azúcar Y con el halconafta Porque no tienen Cómo proveer ¿Por qué? Porque las inversiones De alto capital Son inversiones De mucho dinero Por ejemplo Un tambo En la Argentina De 3 mil vacas Es una inversión De 60 millones De dólares No es una inversión De mil pesos Entonces Este tipo De inversiones Justamente De alimentos Y de capacidad De cambio Y de alta tecnología En la Argentina Necesita Que venga El capital De donde venga Entonces El tema De lo que hay que pensar Acá Es en la producción En la posibilidad Y no pondrías Entonces ninguna restricción Ningún límite Si uno podría pensar En este tema Entre lo especulativo Y los proyectos productivos Es decir No pondría límite En cantidad Si le pongo límite En cantidad Le pongo a los argentinos Y a los extranjeros ¿Por qué un extranjero Sí y un argentino no? ¿Por qué un argentino Puede tener 20 millones de hectáreas Y un extranjero no? Eso es un Es algo xenófobo ¿Y pondrías esos límites? No, yo lo que pondría Es que Digamos Si uno lo que piensa Es en los proyectos productivos Como lo ha hecho Uruguay Que me parece Que es lo más inteligente Que uno ha visto En proyectos Ahora Desde mi perspectiva Yo creo que La Argentina Tiene títulos Bastante perfectos Es un país Donde El tema De la titularidad No está en discusión Con lo cual Me parece que Si uno quiere poner Límites a la propiedad Se lo pone a todos No tiene por qué Ponérselo A una familia De otro origen Dos cosas En primer lugar Y No está en descoberts Y creo que Me parece que Deferiel en reacción Asi pluga Deferió 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 No había Deferió Deferió Pero Acarabí Se encontrar Deferió 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 Enseguida Deferió Pero no había sido un problema.